¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Summer B! Y bienvenidos, ojo a esto que voy a decir, José, porque creo que es la más absoluta realidad. Bienvenidos a uno de los vídeos más difíciles que hemos hecho últimamente. Venimos a mojarnos, a hacer nuestros mejores quintetos de novatos, nuestros mejores quintetos defensivos y nuestros mejores quintetos generales de la temporada 19. Me voy a mi casa. Ya es un vídeo de bastante dificultad este que vamos a hacer hoy y además le hemos metido más dificultad, porque hemos hecho juntos los quintetos rookies, que son dos, y hemos hecho juntos los quintetos defensivos, que son dos. Pero los mejores quintetos de la temporada, que hay que hacer tres, ya lo sabéis, hemos hecho cada uno el nuestro, porque ayer empezamos a pensarlos y había algunas discrepancias. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo por nuestra cuenta, mañana lo contamos ahí y a ver qué pasa. Hombre, además es mejor, porque eso genera debate también en la gente y todo mucho mejor. Os voy a recordar que ya dimos los premios de la NBA, hace poco, lo dejamos aquí, dimos nuestra opinión al respecto y que os podéis suscribir al canal, familia. Os lo agradecemos con la mano en el corazón y nos ayuda muchísimo. Vamos a empezar, si os parece, con los rookies y los defensives y luego vamos con lo chungo. ¿Te parece? Y vamos, ritmo de competición al principio, José, porque si no se nos va a hacer esto, va a ser media hora de vídeo. El mejor quinteto rookie para nosotros está formado por Jamorant, Kendrick Nan, Sion Williamson, Tyler Hero y Brandon Clark. Creemos que estos son los mejores novatos que te puedes echar a la cara en lo que hemos visto de temporada. La verdad es que todos están muy bien. Jamorant, Sion Williamson, Kendrick Nan son un poco los tres que estaban por encima cuando hablábamos del Roy, pero después está muy bien. La temporada de Tyler Hero en Miami, buenísima. Y Brandon Clark también, ni te cuento. O sea que yo creo que está bien. Sí, mucho impacto Tyler Hero en Miami, más allá de los números, que seguramente está por debajo de los otros tres. Y muchísimo impacto también, aunque se sabe menos porque está por encima Jamorant, pero muchísimo impacto de Brandon Clark jugando bastantes minutos y haciéndolo realmente bien en estos Memphis Grizzlies que seguramente son el gran ganador del último draft con Jamorant y con Brandon Clark. Yo creo que este está clarísimo. En el siguiente ya creo que habrá más dudas, José. Hay dudillas. Vamos a ver. Tenemos puesto nosotros al señor RJ Barrett. Esto Sergio Andrés lleva una campaña de dos semanas para poner aquí a Barrett. Está Terence Davis, el jugador de los Raptors, que lo ha hecho muy bien. Ha sido un poco sorpresa este chico. Rui Hachimura, que ha tenido tramos muy buenos esta temporada. PJ Washington, que también los ha tenido en los Hornets. Y el señor Eric Pascal, el agricultor. ¡Los tomates! Claro que sí, que le han quedado buenos tomates. Empezó la temporada siendo un tipo que no esperábamos gran cosa. Y al final se ha colado aquí en uno de los quintetos porque acordaos que fue el novato de la semana varias veces en los lunes de NBA esta temporada. Eso es. Sí, además yo creo que Pascal se le da mucho valor a la temporada que ha hecho porque la ha hecho en un equipo que ha estado totalmente destrozado durante todo el año. Y él ha estado ahí todo el año y jugando a un gran nivel. Entonces yo creo que es merecido el premio para Pascal, que podría ser candidato incluso al primer quinteto. Se podría incluso dudar. Y luego quería destacar de este segundo quinteto a Terence Davis, que era un jugador al que nadie esperaba y que ha hecho una temporada impresionante en uno de los mejores equipos de la NBA. Minutos de muchísima confianza, de hacer muchísimas cosas. Y la verdad es que merecía también un premio aquí en el segundo quinteto rookie. Ha tenido muy buenos partidos. El señor Davis va a haber que darle seguimiento a este tipo. Y ahora vamos, si os parece, con los defensivos, que el primero está bastante claro y no me querría yo enfrentar a esta gente. O sea, yo prefiero que me mates antes de echarme a intentar meter una canasta contra esta gente. La verdad es que el quinteto tiene un poco de todo. Está por un lado el señor Yanis, el señor Davis, Kawai, que son siempre candidatos a este tipo de premios. Y lo va a ganar seguro o Yanis o Davis este año. Y luego tenemos a Simons, que también es candidato clarísimo. Smart, que siempre está en estas conversaciones. O sea, es para pegarse un tiro esto. Nada, es un quinteto... Yo creo que además, aquí no creo que haya muchas dudas. La única duda puede ser con la trampita de poner a Anthony Davis de center. Que ya sabes que según las reglas de la NBA, pues tiene que haber dos forwards, un center. ¿Anthony Davis ha jugado minutos de center en Los Ángeles? Sí. ¿Pero era titular como center? No. Era forward. Entonces, bueno, ahí va a haber un poco de guerra. Pero yo imagino que la NBA permitirá poner a Davis de center cuando lleguen las votaciones porque el quinteto este es indestructible. Es para morirse. Y el segundo no está nada mal tampoco. Tenemos a Patrick Beverley, el pesado oficial de la NBA. Kyle Lowry, que sigue a un gran nivel a pesar de la edad que tiene y tiene mucho mérito también. PJ Tucker, creo que va a haber alguien en los comentarios contento hoy. Vale, Pedro Jota. Bama de Bayo y el señor Rudy Gobert. Este año se queda aquí en el segundo quinteto. Pero ya sabéis que siempre es candidato máximo a todo. Vamos, todo lo que tenga que ver con defensa. Rudy Gobert. Curioso que no entre en el primer quinteto, pero es que ya habéis visto que es terrorífico el primer quinteto. Otros jugadores que podríamos haber metido en este segundo quinteto, pero que al final no entran por unas o por otras. Podríamos haber, hemos considerado a Ru Holiday, el jugador de los Pelicans. Eric Bledsoe. Eric Bledsoe, por supuesto, Milwaukee. Está ahí con Beverly. Podríamos haber puesto a cualquiera. Yo estaba empeñado en meter a Cyborg porque ha sido un jugador, o sea, un descubrimiento increíble esta temporada. Pero es verdad que meter a un jugador que ha jugado 20 minutos por encima de jugadores que han jugado 35. Regular. La verdad es que era un poco complicado. Pero bueno, se nos queda así el quinteto. No entra tampoco en bid, que es curioso porque también tiene una presencia tremenda cuando está en cancha. Pero bueno, mucho palo a los Sixers. Claro, a los Sixers no les han ido tan bien las cosas, pues al final se queda Simons y se va en bid. El quinteto es buenísimo, de todas maneras. Da mucho miedo. Y ahora vamos a ir con lo gordo. Yo estoy hasta nervioso con esta historia que tenemos por delante. Sí, sí, sí. ¿Quieres empezar tú? Venga, empiezo yo con el primero. ¿Te parece? Venga, empieza tú con el primero. Vamos para allá. Mi mejor quinteto de la NBA está formado por Luka Doncic, James Harden, LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis. Cuidado con este equipo. Yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo. A mí lo único que me falta en este quinteto es Kawhi y Leona. Lo que pasa es que tenemos a LeBron James, a Giannis Antetokounmpo y para mí estos dos, que son los principales candidatos al MVP, están por encima de Kawhi, que también ha jugado menos partidos que ellos y demás. Pero lo demás para mí es bastante claro. Creo que Luka y Harden está claro. Anthony Davis para mí está clarísimo también. Así que ese sería mi primer quinteto. Mira, no voy ni a darte opinión. Bueno, porque es que el mío, lo estáis viendo, es el mismo. Vamos, muy bien. Exactamente, el mismo quinteto, Tom Cicard, LeBron, Giannis Antetokounmpo y Davis. Y, bueno, la única duda, lo mismo que decían los defensivos. La trampita de poner a Davis de center, porque no es center tal cual ahora mismo en la NBA, pero creo que la NBA lo permitirá. Y este debería ser el mejor quinteto, porque creo que, además, son seguramente los cinco mejores jugadores de la temporada, más Kawhi y Leonard. Con lo cual, estaría muy bien que nos dejaran votar así. Así que, bueno, el primero igualito. Vamos a la guerra ahora, ¿no? Esto es fácil, pero ahora te toca a ti mojarte primero con el segundo. ¡Ah, bueno, ahora qué cabrón! Claro, claro que sí. Bueno, pero yo el tercero luego, que es chunguísimo también. Sí, sí, sí. Bueno, entonces voy yo con el segundo. Dale, dale. Bueno, antes de ir. Esto es la guerra. Sí, sí. Esto es muy difícil. O sea, esto es imposible de hacer. Hay muchísimos candidatos y vamos a hacer lo que podamos. Venga, ahí estáis viendo mi segundo mejor quinteto de la temporada y yo pongo a Damian Lillard. Vale. Ben Simmons. ¡Vamos, Ben! ¡Vamos, Ben! Kawhi Leonard, evidentemente, que es el que tendría que estar luchando por el primero. Jimmy Butler, from Miami. Y Nikola Jokic. Cuidado. Vale, vale, vale. El center Nikola Jokic. Vale. He dudado muchísimo. Aquí, la verdad, la posición de center, el tema de meter a Davis ahí en el primer quinteto, la verdad es que me trastoga un poco todo el tema de los pivots en los tres quintetos. Pero bueno, yo creo que por lo demás está bien. Yo sé que a lo mejor el que más polémica te crea es Ben Simmons. Vale. Que igual tú no lo has puesto. Y dudo también con Jimmy Butler. No sé si habrás puesto a Jimmy Butler. Pero bueno, enséñanos, enséñanos. Está muy bien. Te adelanto ya que coincidimos en varias. Y ahí lo estáis viendo. Damian Lillard, Chris Paul. ¡Ojo! Vale, 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 vale. Kawhi Leonard, Jimmy Butler y Nikola Jokic. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Coincidimos mucho. Yo también dudé bastante con el tema de Jimmy Butler. Tenía algún que otro nombre por ahí que ahora veréis en el tercer quinteto. Pero para mí Lillard es clarísimo. Creo que es la mejor temporada a nivel individual que le hemos visto. Lo que pasa es que el equipo no ha acompañado mucho, pero ha estado muy bien. Chris Paul para mí tiene un mérito tremendo. O sea, tenía ganas de meterle arriba. Kawhi clarísimo. Butler para mí también seguro en este quinteto, segundo. Y Jokic también. O sea, ha vuelto un poco al nivel del año pasado, que estuvo en el mejor quinteto. Este año para el primero no le da, pero para el segundo creo que... Sí, yo creo que Jokic se puede decir que ha sido el mejor pivot puro de la temporada si no contamos a Davis. Como pivots puros. Entonces, bueno, tiene que entrar en el segundo quinteto. Bueno, hemos coincidido en casi todo. Lo cual es de locos porque había 300.000 jugadores. O sea, que ahora imagino que ahora ya, pues, de perdidos al río. Adelanto una cosa. Me ha costado muchísimo hacer este último quinteto. Esto es como cuando votamos a los suplentes para el All Star y estas cosas. Hay como 10 nombres para 5 puestos. Es muy complicado. Así que voy a decir lo que he hecho y os voy a decir luego nombres que me hubiera gustado meter también, pero que no he podido. ¿Te parece bien? Bueno, pero... Bueno, vale, vale. Antes de que llegue yo mi quinteto, ¿vas a hacer todo eso? Bueno, no. Los podemos decir después juntos, si quieres. Los nombres que no han estado. El resto, ¿no? Los que falten. Venga, dale para adelante. Vamos para allá. Mi quinteto, el último de los tres, sería Ben Simmons. Vale. Bradley Bill. Cuidado. Jason Tatum, Pascal Siakam y Rudy Gobert. Vale, 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 vale. Cuidado con esto. Ben Simmons para mí tiene que estar. Creo que es un tipo que las estadísticas se quedan cortas para él. Lo que ha hecho este año ha estado muy, muy bien. Y le meto, en vez de a Embiid, además, en estos quintetos. Creo que se lo merece este año. Bradley Bill. Quiero premiar su temporada. O sea, no fue All Star. Al final los Wizards están novenos. Y es un tío que ha hecho 30 puntos por partido. O sea, creo que se le puede meter en este quinteto tranquilamente. Eitu Misaka me parecen casos muy parecidos de jóvenes que lo han reventado este año y sus equipos están segundo y tercero en el este. O sea, muy buenas temporadas. Y creo que se puede premiar. Y Gobert le he puesto por encima de Joel Embiid porque ha hecho una temporada parecida al año pasado. Rudy Gobert. Los Jazz están cuartos. Están mejor que los Sixers. O sea, tienen mejor posición. Y él se ha quedado parecido. Embiid ha jugado menos partidos. Ha jugado como 20 partidos menos que Rudy Gobert. Y ha bajado con respecto a la temporada anterior. Entonces, se le puede meter perfectamente también porque es Mister Dominante. Pero he decidido quedarme con Rudy Gobert. Te voy a adelantar que coincidimos solo en dos puestos. Vale. Vale, vale. Los otros tres son diferentes. Y yo meto dos jugadores que tú no has metido en ningún quinteto. Vale, vale, vale. O sea, que bueno. Y ahí, bueno, te van a sorprender los dos que te cagas. Sin más dilación. Vamos con mi tercer quinteto. Ahí lo estáis viendo. Yo tengo a Chris Paul, evidentemente, que no lo había metido en el segundo. Lo meto ahora. Mi segundo guard es Russell Westbrook. Vale. Cuidado, mucho cuidado. Coincidimos en los aleros. Jason Tatum, Pascal Siakam. Creo que son inamovibles en este tercer quinteto. Y el center. Cuidado porque me la he jugado fresquísima. Adebayo. Bam Adebayo. Eso es el señor Bam Adebayo. Muy bien. From Miami también. He dudado muchísimo aquí, tío. Sí, sí. Yo también. Tenía a Embiid, tenía a Gobert. En la posición de Gard, en la que he puesto a Westbrook. A mí esa me ha costado muchísimo. Es la más dudosa de todas. Porque es que en esa posición, decías antes que repasáramos nombres, tengo aquí. En esa posición podríamos haber puesto al que tú has puesto. Sí. Que es Bradley Beal. Pero es que está Trey Young. Eso es. Es que está Kemba Walker. Kai Lowry también. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, sí, sí. O sea, es que hay un montonazo de nombres para esa posición. Que yo creo que es la única de los guards que hay duda. Porque creo que los otros cinco son más o menos claros. Estoy de acuerdo. Y esa sería un poco la que se queda afuera. Las más difíciles, ya te digo. Esa del último guard y la del center del tercer quinteto. Que también para mí es muy abierta. Pero bueno. A mí me ha dolido dejar fuera a Westbrook. Porque ha tenido tramos muy buenos esta temporada. Buenísimos. A Embiid me ha dolido también. Y luego hay uno, Sergio. A Debayo también me ha costado mucho dejarlo fuera. Pero hay uno que ni siquiera lo hemos comentado. Y me parece gravísimo. A ver, espérate un momento. A ver si lo adivino. Paul George o Brandon Ingram. ¿Quién? Chris Middleton. Chris Middleton. O sea, Chris Middleton no ha estado nunca entre los mejores quintetos. Es segundo año consecutivo que es All-Star. Está haciendo mejor temporada que la temporada anterior. Y yo aún así no le he metido. O sea, estaba dudando si meterlo en vez de Teitumos y Akam. No, es que no le da, tío. No le da, pero es que me da rabia. Porque es un tío que le tengo cariño, que lleva dos temporadas seguidas All-Star, pero bueno, al final se queda fuera. Y el resto de nombres son un poco los que hemos dicho o los que has metido tú. Así que que nos cuente la gente abajo cuáles son sus opciones para los tres mejores quintetos. Es muy difícil. Esto es complicadísimo, ¿eh? Es que yo creo que no hay error. O sea, todas las opciones se pueden argumentar y se pueden meter. Porque es que hay muchísimos jugadores buenos. Sí, yo sobre todo lo que te digo. Esa posición de guarda ahí es que podríamos meter a cualquiera. Realmente todos esos que hemos mencionado. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Ha estado guapo. A lo mejor ha tenido gracia porque no hemos coincidido, sobre todo en este tercer quinteto, casi un poco a la guerra. Así que que nos cuente la gente que votaría en ellos. Y bueno, mañana más, José. Efectivamente. Y nada más, cuidado mañana, que hacemos tier list de candidatos al anillo, ¿eh? Estamos a tope este fin. Mucho cuidado mañana. Chao. Chao, familia.